Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Lovera TV Chicos espero que estén pasando un excelente fin de semana Espero que la estén pasando muy muy bien Sobre todo en estas pequeñas vacaciones Que se nos avecinan Perdonen la tardanza, lo prometido es deuda Aquí les tengo el video educativo En donde te voy a enseñar a minar Ethereum Plus Silica, plus Stonecoin En una pool diferente Para que puedas utilizar un proxy Y así poder minar en tu miners Y recibir pagos en Bitcoin Este video chicos está patrocinado por LocalCryptos LocalCryptos es un intercambio En donde tú controlas tus llaves privadas No es custodio, no te piden kawai Si tienes scroll de seguridad O sea es un intercambio en el cual incluso Te puedes conectar con tu hardware wallet Como puede ser un Ledger o un Trezor Además te permite utilizar diferentes tipos de monedas Comerciar con diferentes tipos de monedas Como son Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum Puedes conectarte directamente desde tu teléfono móvil Utilizando cualquier tipo de navegador ¿Ok? Además los métodos de pago son muchísimos Hay muchísimos métodos de pago Tienes Revolut, TransferWise, Alipay Transferencias CEPA, dinero en efectivo Además muchísimos métodos de pago Además las partes que comercian Siempre están protegidas con un contrato inteligente Lo cual mejora muchísimo la seguridad Incorpora dentro de LocalCrypto Encontrarás ChangeNow Para que puedas cambiar de una moneda a otra Sin la necesidad de dejar la plataforma Sin salir de LocalCryptos Échale un vistazo en localcryptos.com Te dejaré la dirección en la descripción del vídeo Te dejo con el intro de LoveraTV Y enseguida comenzamos Bueno chicos Ahora estamos aquí Recordar que en el vídeo anterior Te había enseñado Cómo poder minar Ethereum plus Silica plus Stonecoin En Ezil Pool La cual ahora contiene Posee el 82% de Hash Rate De Silica Y está en una muy buena posición Con respecto a El poder de minado de Ethereum Fíjense que la tenemos por Aquí En la posición número 10 Estaba ya pasado a Binance Sigue creciendo su Hash Rate ¿Vale? La comisión es el 1% ¿Vale? Al igual que en tu Miners Pero aquí te ofrecen Diferentes tipos de modos de minado En lo personal Es lo que estoy utilizando ahorita chicos Así que si te quieres pasar por ahí Te voy a dejar el vídeo aquí arriba a la derecha Para que le eches un vistazo Sobre todo porque me permite utilizar Diferentes modos de Sacar el dinero de allí ¿Vale? Por Side change ¿Vale? Por side change Es decir Como a través de la cadena de OKEX A través de la cadena de Polygon Etcétera Y lo cual está muy pero que muy bien Sobre todo para aquellos que quieren Holdear Ethereum Y para aquellos que desean Pues cambiar Ethereum De una forma sencilla Ahora Aquellos que desean Minar Bitcoin Bueno Minar Bitcoin no Aquellos que desean Minar Ethereum Y recibir pagos en Bitcoin Ojo porque hay un Pequeño punto negativo No voy a hablar ahora aquí Porque si no El vídeo se va a hacer muy largo Ya llevamos 3 minutos Pero Tiene un pequeño inconveniente Sobre todo Para aquellos momentos En donde hay congestión ¿Vale? Vamos a explicarlo rápidamente Cada vez que tú vas recibiendo pagos En Bitcoin ¿Vale? Se te va generando Imagina que vas recibiendo Un billete Y luego cuando vas a hacer Una transacción Completa Como estás utilizando Una sola dirección Para recibir los pagos Pues vas a tener Muchos uchos ¿Vale? Y si la red Está congestionada Vas a pagar dinero Yo hace poco Envié Casi todo Lo que tenía En una wallet ¿Vale? Y pagué Creo que fueron 18 euros En comisión ¿Por qué? Porque se acumula Y eso que está Y eso que lo pagué A 7 bytes A 7 satoshis El V-Bite ¿Vale? O sea Súper barato Y en momentos de congestión Puedes llegar incluso A pagar hasta 100 satoshis ¿Vale? El V-Bite Lo cual sería Un precio descomunal Pero bueno No vamos a entrar Ahora mismo a explicar esto Simplemente lo menciono Por encima Y luego haré un video Aparte Sobre cómo podríamos Quizás evitar esto O cómo podríamos solucionarlo También en temas de privacidad No es muy bueno Pues porque estás reutilizando Esa dirección Cada vez con unos pagos Y a modo de Análisis En cadena Pues puede afectar un poco Pero bueno No vamos a entrar en detalles De esto chicos ¿Vale? Por eso es que yo utilizo Ezilmi Pero ¿Qué pasa? Si de todas formas Te da igual Y deseas minar En tu manner Pues bueno Para ello vamos a utilizar Una pool de silica Que tenga proxy Que pueda permitir Una segunda conexión Y en este caso Vamos a utilizar Shard pool O también puedes utilizar Rust pool ¿Vale? Shard pool La he probado Funcionó perfectamente Rust pool Tema la he probado Funcionó perfectamente Estas aquí No las conozco Ni las he probado ¿Ok? La minería de silica ¿Vale? Como ya lo había explicado En otros vídeos Utiliza su protocolo De su consenso De protocolo ¿Vale? Es el Este P-B-F-T El Practical Byzantine Foul Tolerance Se mina por rondas ¿Vale? Se mina por rondas Con lo cual No vas a tener Que estar minando Constantemente Esta moneda Estás minando Ethereum Se desconecta Aproximadamente Cada hora y media Cada dos horas Y se conecta A la minería De silica Por un minuto Lo cual Pues es suficiente Para generar Algunos tipos De ganancias extra Esto puede ser 1.5 3% De ganancias extra No es mucho Pero es algo Que está Está bastante bien Además Vamos a poder minar TonCoin Recordar que en lo personal Voy a utilizar La pool de Ton-Pool ¿Vale? Es una pool que a mí me gusta Debes registrar Tu dirección En un bot ¿Vale? En el cual es un bot De Telegram Te creas tu wallet Aquí ellos te lo ponen Obtain an address From anyton wallet Entras aquí Yo utilizo la web wallet Porque no me da igual De aquí envío A OKEX ¿Vale? Tanto los silica Como el TonCoin Lo envío a OKEX Y aquí lo vendo Por USDT Retiro y cambio Por Fixed Flow A Bitcoin O Ethereum ¿Ok? Esto es lo que yo hago Para luego vender Bitcoin A través de Local Cryptos Ya que no utilizo No necesitas Ni de KYC Ni nada Ahora sí Que ya hemos explicado Todo esto La pool que vamos a utilizar Es ShardPool Aquí está Fíjense que ya lo he probado Fíjense que aquí pone Que el proxy no está Hay un error de conexión Pero bueno Ya lo vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo chicos Lo primero que tenemos que hacer Es crear nuestra hoja de vuelo ¿Vale? Nos vamos a Flight Cheaps Aquí en Flight Cheaps Lo que vas a hacer Es seleccionar La moneda Ethereum ¿Vale? Y vamos a seleccionar Una billetera de Bitcoin ¿Cómo es esto? Muy sencillo Te creas una billetera Le añades Que es como si fuese para Ethereum Pero en la dirección Colocas tu dirección Si no la tienes Le das aquí donde pone Add Wallet ¿Vale? Seleccionas la moneda Ethereum Y aquí en lugar de colocar Una dirección de Ethereum Lo que vas a colocar Es una dirección Dirección de Bitcoin ¿Listo? ¿Ok? Le colocas tu dirección de Bitcoin Recuerda que puede ser Legacy Seguit O Seguit nativo ¿Ok? Puedes utilizar esas tres Taproot Pero ahora Tu miners no acepta Colocas esto Le colocas por ejemplo Ethereum Bitcoin Para que la puedas reconocer Y listo Le das a crear Y ya la tienes Tu dirección de Bitcoin En la pool de minería No es necesario Porque lo vamos a configurar Aquí en el minero Pero puedes poner tu miners No pasa nada Luego Aquí en Dual Coin Vas a colocar Tom Aquí vas a añadir La web wallet O la wallet Que tú te hayas recreado Recuerda que vas a utilizar Una wallet personal ¿Por qué? Porque los intercambios Como OKEX Necesitan de un meme De un memo De un comentario Para poder depositar Así que los pagos directos No te van a llegar Te creas una wallet personal En mi caso Yo me he creado Una web wallet Aquí también te lo ponen Aquí te lo explican De forma bastante sencilla Te metes aquí en Tom Te creas una wallet La registras en el bot De Telegram De esta pool Y ya está listo Recibes en tu web wallet Y de ahí De esa web wallet Envías hacia el intercambio En cuestión ¿Vale? En este caso En el intercambio de OKEX Porque aquí lo puedo vender ¿Ok? Bien Una vez tengamos todo esto Web wallet Aquí seleccionas Tom Pool ¿Vale? Seleccionas la pool Que vas a minar En este caso Yo estoy minando En Tom-Pool Que es la que les acabo De mostrar Y esta es la parte Más importante Aquí seleccionas LoLminer Y te vas a Setup Miner Configuration Ojito Ojito al tambor Vamos a prestar atención Fijaos de que aquí arriba Tiene que estar el algoritmo Add hash ¿Vale? Fíjense como está todo esto Wall.workername En workend name No hace falta colocar nada Aquí vamos a colocar La dirección de Shardpool Esto la obtienes En la misma web De Shardpool Si le das a Start mining Ahí bajas del todo Ahí vas a poder buscar Pones por ejemplo La región de Europa De Estados Unidos Ahí te va a aparecer La dirección Esa dirección La copias aquí ¿Vale? En este caso Yo estoy utilizando Europa EU1-sil.shardpool.io 2.3333 Si colocas el puerto aquí No hace falta Colocarlo aquí En lo personal Pues como lo copié Y lo pegué Ya está el puerto Aquí en este apartado De pass Vas a colocar Tu dirección De sílica Voy a eliminarlo Para que tú lo entiendas Vas a colocar Bueno vamos a verlo Vas a colocar Tu dirección de sílica Y al final Fíjate lo que va Al final Un Arroba Ok Arroba Y la dirección De 2miners En este caso Ethereum.2miners Ok .com 2.2020 Que es el servidor De Europa Listo Colocas esto Y ya está Repito En pass Vas a colocar Tu dirección de sílica En mi caso Yo estoy utilizando La dirección Directamente del intercambio No pasa nada Absolutamente nada Si te quieres registrar Y apoyar al canal Abajo te dejo Un enlace De referido Por si quieres apoyar Al canal Si no No pasa nada Tu dirección de sílica Y al final De tu dirección de sílica Colocas un Arroba Y ethereum.2miners.com Listo Aquí ya debería de estar De forma automática Tondual Pero si no está Pues lo pone Ojo aquí Vamos a colocar Enable Sealed Cache Solamente Si tu billete Si tu tarjeta gráfica Tiene 8 GB O más de memoria Si no No lo actives Porque te va a dar problemas El minero Esto se hace Para que Se guarde una cierta información En la memoria De tu tarjeta gráfica Y el cambio De un algoritmo A otro Sea mucho más rápido Evitando pues Algunas Algunos contratiempos No lo vamos a explicar En profundidad Si lo puedes Si tienes Si tu tarjeta gráfica Es de más de 8 GB De 8 en adelante Actívalo Si no No lo actives Luego vas a colocar Yo lo activé No estoy 100% seguro Si debe de ir Yo creo que sí Porque es el proxy Estratum Ethereum Proxy Listo chicos Le das a aplicar cambios ¿Vale? Y ya tendrías aquí Para minar Ethereum Plus Silica Plus Tom Si no quieres Tom Pues simplemente Lo dejas en Don't Use Dual Y ya está Le das a update Lanzas Lanzas el worker Y automáticamente Como vas a ver Pues aquí en tu miner Te lo voy a mostrar Fíjense que Yo no lo estaba minando Lo hice para prueba Pum Aquí empezó a minar Trinity Que es el worker Que estamos viendo Y en Shard Pool También se activó ¿Vale? Ahora mismo no hay un worker online No lo he actualizado Si yo actualizo No lo vas a ver Y aquí te aparece MegaHash Recordar de que esto Te va a aparecer aquí La información Al pasar dos horas Aproximadamente ¿Por qué? Porque no minas Constantemente Lo que deberías de ver aquí Es worker online 1 Para saber que estás minando Ethereum Silica en esta pool Worker online 1 Y aquí deberías de ver Proxy Enable 2 Ethereum To miners Punto com Listo Esto es conexión error Lógicamente porque No estoy minando Ahora mismo ¿Vale? Si te fijas No estoy minando Y ya está chicos Aquí creo que te pagan Cada 30 Silica ¿Vale? Directamente A la dirección A la dirección Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos